¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes, espero que se estén encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya saben, nos encontramos en un nuevo video aquí para Solo Leveling Arise. Y es que efectivamente, colegas, siempre les voy a estar trayendo la información de último momento o lo más temprano. Por eso, si ustedes tienen chance, vean el último video porque hubo una pequeña dinámica de cómo ganar 100.000 de oro simplemente por participar en una dinámica del foro. Pero bueno, antes de dar inicio a este mismo video, por favor no olviden de estar dejando su suculento like, suscripción y activando campanita, ya que recuerden que soy el único que sí los mantiene al tanto a la velocidad de la luz en un video. Pero bueno, ahora sí, vamos a dar inicio al video, no nos tardamos, vamos por allá. Listo, ya estamos en la sección de correo muchachos y primeramente, ya estamos recibiendo lo que son nuestras tres llaves diarias. Estas me parece, creo que son distancia, nos dan tres. Y esto nos está sirviendo, recuerden, para el evento de mazmorras, cual es el evento más difícil que han aventado y casi imposible de hacer de manera sin gastar. Pero bueno, seguidamente, estamos recibiendo lo que es el 30% de descuento, como cada viernes nos ha hecho Netmarble. Esto es desde que fue su salida global, lo han estado aventando. Sin embargo, todos estamos esperando todavía el de 50%. Pero, ¿es útil el de 30? Claro que sí. ¿Es tu primera compra? ¿Quieres saber qué hay que hacer y todo eso? ¿O qué recomendaciones era para poderlo utilizar bien? Pues acompáñame. Vámonos lleno, primeramente, a ver qué nos ofrece lo que es la tienda de solo leveling a Rise. Ahora, mi recomendación número uno es estos como para empezar. Oye, pero yo no quiero gastar ni nada de eso. No te preocupes. De igual forma, esto siempre es opcional. Recuerda que el cupón nos lo están entregando cada viernes. Sin embargo, tiene una duración de solamente el fin de semana. Pero, si es que te animas a comprar algo o no te animas, pero quieres saber qué nos ofrece el juego, pues quédate aquí, que esto es bastante, bastante bien, esta recomendación. Primeramente, el top número uno que tienes que comprar y aprovechar ese 30% de descuento es el apoyo de crecimiento diario. Aquí nos dan lo que son barridos, nos dan recompensas adicionales, un 30%. Es bloquea la función de fondos de actividad especiales. Es decir, nos dan todavía un extra. De hecho, esto lo tienes, me parece que por tres días, cuando apenas te estás logueando el juego por primera vez. Y así también te da el acceso a que hagas más llaves en el mismo momento, en la instancia, emisiones de repetición. En lugar de tener un tiro o dos, por ejemplo, ahora tienes hasta cuatro, lo cual es más rápido que puedas farmear esas áreas. Eso también con 880 diamantes entregados al mismo momento, y te van a estar dando un ticket de obtención personalizada todos los días. Seguidamente, tenemos el apoyo de piedras esenciales diarios, lo cual está bastante bien también. Por el hecho que todos los días te van a estar dando lo que es tu cofrecito este, el cual te está otorgando la posibilidad de que tú abras y tengas uno de estos premios al azar. Hay gente que sí le ha tocado lo que son algunos de los objetos SSR, no crean que son imposibles. Sin embargo, sí es difícil, a mí no me ha tocado, pero sí me han tocado, por ejemplo, las 1000 gemas y 500, lo cual eso sí también está muy bien. Ahora, te están dando hasta un total de 5600 esencias en total, así como también 1.400.000 de oro, 740, lo que son diamantes en el mismo momento. Es algo que también vale bastante, bastante la pena. Ahora, seguidamente, colegas, esto también, esto, ¿dónde era? Apoyos de crecimiento, reuniones y bendiciones, no, aquí creo que no. Ah, esto. Si tú quieres aprovechar, por ejemplo, eres alguien que realmente le gusta que su main character, o en este caso, su personaje se vea bonito y todo eso, pueden aprovechar el descuento para comprar uno de los dos acuentos disponibles. Perdónen, el de Alicia o el de Shahain. Esto es para que ustedes lo puedan estar aprovechando. Ojo, esto es opcional. Ahora, esto también está muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene un precio total de solamente 10 dólares, aproximadamente. Este es el pack de relevo número 1. Aquí, por ese precio, más el descuento, que queda más o menos como en unos 8 dólares, más o menos, tienes la ventaja de que te están dando 880 diamantes, te están dando lo que son 20 tickets de obtención para el banner permanente, te están dando 40 fragmentos de runa y te están dando 200.000 de oro. Eso también está bastante bien, pero antes de que tú compres este, te recomiendo sí o sí que te compres este otro. ¿Por qué? Porque aquí te están dando el diseño de arma exclusiva de cazador. Este se llama pack de refuerzo de obtención de subida de índice 1. Tiene el mismo precio, ya con el descuento te queda aproximadamente, lo vuelvo a decir, en solamente 8 dolaritos aproximadamente. Y si tienes puntos que ahorita te voy a estar enseñando, lo puedes trabajar aún más. Ahora, esto está bastante bien por el simple diseño, porque ya te están dando estos tickets para el siguiente banner o si te falta sacar a Alicia, este es el momento para que lo puedas aprovechar y estos diamantes ahorita te voy a enseñar cómo les puedes sacar más provecho. Está muy, muy, muy bien. La verdad, hasta ahorita está bastante bien. Ah, mira, esos son los que yo les comentaba de los diamantes. A mí ya no me los deja ver, porque yo ya los compré, pero aquí puedes, por ejemplo, compras arriba y puedes venirte a este área y con tus diamantes puedes comprar estos paquetes, lo cual pues a lo mejor no es mucho, pero oye, los chips de mejora de artefacto, es decir, los martillos moraditos siempre caen bien, los diseños de precisión perfectos y sobre todo te vas dando tickets de obtención personalizada y todavía tienes oro, está muy, muy bien. Oye, pero yo quiero comprar lo que son diamantes. Bueno, cómpralos, esto ya es tu decisión, solamente checa bien los paquetes, ahorita vamos para allá. Entonces, ¿realmente esto vale la pena? Pues si tú quieres invertirle a este juego realmente y sabes que tú estás jugando bastante fuerte y todo eso, pues sí, sí lo vale la pena, es como si te dieras un pequeño gustito. Pero bueno, si tú quieres seguir free to play, es válido. Simplemente yo le estoy enseñando qué hay que hacer y si te animas, cómo hay que hacerlo. Pero bueno, vámonos a la... Perdón, colegas, esto es un pequeño paréntesis. Antes de proceder a lo que es la página, se me estaba pasando, pero quería dejárselos al 100. También otro beneficio que nosotros tenemos de los descuentos es cuando nosotros podemos aprovechar y estar comprando lo que son los pases de cazador, en este caso el pase de batalla, ¿vale? Ahora, ¿cuál me recomiendas comprar, tío Helion? Bueno, aquí tenemos dos. Tenemos el pase de cazador premium y tenemos el pase de cazador deluxe. Aquí tú tienes que ver cuál es el que a ti te beneficia un poquito más. Ahora, uno te está pidiendo lo que son, aquí estamos viendo lo que son las gemas. Si a ti te sobran y demás, pues dices, bueno, o sea, puedo aprovecharlo y listo, ¿no? Sin embargo, aquí también te están dando lo que son 20 tickets personalizados para que tú estés comprando lo que es tu... Bueno, haga tus invocaciones, se le van a permanente, medio millón aproximadamente de lo que es oro. Te están dando 100 martillitos. O sea, son cosas útiles, pero a ti independe si tú quieres gastar aquí tus diamantes. Sin embargo, el que nosotros compramos cuando tenemos este descuento es el pase de cazador deluxe. Es donde más conviene. ¿Por qué? Porque el precio normal es casi como de 24 dólares, lo cual sí es un poquito carito. Entonces, con este descuento, pues te queda más accesible. ¿Qué nos trae? Nos trae la skin actual de este momento que tenemos en el pase de batalla. Es el skin para Sun Jin Woo de minero. Nos están dando lo que son 54 de estos tickets para el siguiente banner o sacar a Alicia, lo cual está bastante bien. Te están dando lo que son cofres de piedra de bendición. Tenemos la probabilidad de estar sacando una bendición con, ahora sí que valga la redundancia, de estas moraditas, lo cual está bastante bien. Y te están dando un cofre de runes. Este sí o sí es de este... Pues los moraditas, en pocas palabras, ¿vale? Entonces, vale la pena. Sí, sí lo vale, pero en ti queda si lo quieres comprar. Ahora sí, mis hermanos, cerramos paréntesis, vayamos a lo que es la página web. Listo, ya nos encontramos en la tienda de Netmarble de Solo Leveling Arise. Así que, ¿qué hay que hacer? Bueno, primer paso, logueas lo que es tu cuenta, estado del lado derecho superior, un iconito, le das clic y ahí te logueas con la misma cuenta con la que logueas tu juego. Listo. Seguidamente nos le damos clic aquí y nos va a estar saliendo un iconito que tiene forma de cupón. Aquí te vas a hacer el mismo que te llegó como cada viernes a lo que es tu cuenta de juego. Entonces, ahora, ya estás rodeado perfectamente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a dar el primer ejemplo, ¿vale? El recomendado de su primera compra, lo que más recomiendo es el apoyo a crecimiento diario. Bueno, si tú quieres comprar esto o cualquier cosa, lo único que hay que hacer es esto. Le damos clic a lo que queremos comprar, le damos clic aquí y antes de que tú procedas y todo eso, siempre verifica que los detalles del artículo sea del que estás buscando, porque luego hay como imágenes que se parecen. Créeme, a varios ya les pasó comprar una cosa creyendo que era una y era otra. Entonces, tengan cuidado con eso. Pueden también verificarlo con el precio, con el juego y con el precio de aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya me gustó este artículo, es el que quiero. Ojo, el cupón nada más dura una sola vez, una sola compra, ¿ok? Entonces, venimos aquí, le damos a comprar y efectivamente, es el precio correcto, es el que yo quiero, le damos a comprar y te va a estar aventando lo que es esta página. Entonces, ¿cómo activamos lo que es el cupón? Le damos clic a aquí y efectivamente, 30% de descuento. Si tú tienes puntos Arise, es decir, esos puntos que te están en cada compra, ya se te verán reflejados, ¿ok? Y te sale un poquito más baratito. Entonces, ya que tenemos aquí, simplemente seleccionamos lo que es nuestro método de pago. Cuando hice tarjeta de crédito, también están admitidas las de débito, así que no te preocupes porque dices, ay, es que yo tengo una tarjeta de débito, pero no encuentro la opción ahí, ¿vale? Tenemos PayPal y tenemos Apple Pay. Entonces, está muy, muy bien. Pero bueno, ya ustedes proceden por su pago, reinician lo que es su juego y listo, ya tienen el artículo. Pero bueno, muchachos, espero que el video les haya gustado, lo hayan entendido, es muy sencillo de realmente de comprar y ya les di mis mayores recomendaciones para que puedan ustedes usar este descuento. En fin, si el video te gustó, no olvides de dejarlo tú, suplente a like, suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos estamos viendo a rato, muchachos. Hasta luego.